incitación de petro al odio por josé albear sanín el pasado 5 de enero publicamos en la linterna sur un importante artículo de eduardo mckinsey preparan un concierto antisemita en bogotá en el cual se refiere a la propuesta que petro hace a rené pérez fordlar alias residente de acompañarnos en la plaza de bolívar en un gran concierto de rock contra israel antes de continuar con iguales eventos en cali barranquilla medellín y en regiones de colombia independientemente de lo que piense sobre el conflicto israel jamás es intolerable que lo que parte del poder ejecutivo haga ese tipo de invitaciones que además de obstaculizar las relaciones exteriores del país incitan irresponsablemente a manifestaciones y actitudes de tipo discriminatorio contra una etnia respetable a la cual también pertenecen numerosos y laboriosos ciudadanos colombianos entre los cuales se cuentan generosos donantes para su campaña presidencial esta iniciativa es inadmisible en un país civilizado y bajo el estado de derecho también es inadmisible proponer la repetición de ese disque concierto en diferentes ciudades y lugares del país quien pagará los cuantiosos honorarios del cacofónico rapero eduardo mackenzie se ha dirigido a los nuevos alcaldes de bogotá cali barranquilla y medellín y a los gobernadores de antioquia valle santander y cundinamarca para alentarlos sobre esa serie intolerable de conciertos que petro propone de manera impúdica e ilegal esperamos que los funcionarios aludidos tomen cartas en el asunto para impedir el peculado implícito e indiscutible con la financiación de actos de proselitismo político disfrazado de arte y música